a ver familia montoya y rubal y rubal aquí está la barbacoa que hicimos ayer ya han probado sí gracias por venir desde phoenix arizona muy agradecido con ustedes ayer disfrutan la cena y si quieren más se me avisan a ver erika tú fuiste la infección a tus frijoles también ricos este debe hacer mi regalo fabián regalo los frijoles que más dije yo que le puedo regalar por los frijoles este va a ser nuestro regalo de la familia muchas gracias bien rico ya los frijoles y va vuelve morena porque me haces tanto daño pues sin tus besos ya no quiero ni pensar porque en tu ausencia ya me lo concluyela y yo tan corto no te puedo olvidar cuando te quiero una mujer como te quiero cuando se entrega todo y grito el corazón así resulta que ese amor es traicionero así se quiere con razón o sin razón y a tu regreso le pedí a todos los altos porque aunque mal es tu lorco y que se le va yo soy tan corto y en la alta y tan corto pero aquella yo que voy a perdurar y gracias otra más en serio bajito no a bailar va a bailar quien donde está doña veas Martina Qué bueno que viniste Y tu hermano Estamos en vivo Hasta Phoenix, Arizona Saludos Licha Qué bueno que viniste Estamos en vivo Saludos a todos Juanita Gracias por venir Muchas gracias Hola Pollito, María Restaurante Las Marías Gracias por venir Felicidades Gracias Adelante, pásale, pásale Sergio Pásale, pásale pues Lolita Siéntese allá pues Gracias por venir Vamos allá Ah, muy bien Beto Ahí la va la Teresita Y Abraham y todo por allá Perla Qué onda Pásale pues Gracias 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 Estamos en vivo Gracias por venir Aquí desde Phoenix, Arizona Fieles seguidores Te llamo San Pedro Gracias por invitar Ahí está la mamá del Pinto Miren Pero el hijo no llega pues Este hijo no llega Gracias Gracias Estamos en vivo Mi página de Facebook Gracias 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 otra cerveza todo bien maría estamos en vivo como estado bien y todo bien la vas a un poquito para que lleve no 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 Los suministros me parto yo en la vida ¡Suéltame a mi hijo! ¡Qué bonita tu aloma azul! ¡Qué bonita tu alcieta por donde quiera! ¡Qué bonita tu aloma azul! ¡Qué bonita tu alcieta por donde quiera! ¡Abre sus alas para el dueño del sol! ¡Qué bonita tu alcieta por donde quiera! 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 En el tiempo de primavera, qué bonita paloma azul, no se lleva con cualquiera. Abre sus alas para el dueño de su amor. Siempre me acuerdo de usted con esa canción, la paloma azul me acuerdo de usted. Es la mía. Es la suya, no? Es la mía, la paloma azul. A la Alexa. Y luego pues. El rosito. San Pedro de la Nueva, se ha hecho muy popular. Don Pancho y Doña Beba, por salir aquí al bailar. Parcita y Doña Beba, la novela es realidad. En San Pedro de la Nueva, allá nos queda Fabián. Cambió su historia y su vida, de estar en el tercer edad. Ahora tiene quien los cuida, y quien los quiere apoyar. La bonita es el canto de vuelo, que es linda de admiración. Nos derrama mi pandemia, que te duro el corazón. Nos derrama mi pandemia, que te duro el corazón. Parcita y Doña Beba, no se cansan al bailar. La página de la verdad. Ay, los bienes miradores. San Pedro de la Nueva, le llevo la bendición. Gracias a la gente buena, que apoya esta labor. Gracias a la gente buena, que apoya esta labor. En San Pedro de la Nueva. En San Pedro de la Nueva, le llevo la bendición. En San Pedro de la Nueva, le llevo la bendición. En San Pedro de la Nueva, le llevo la bendición. ¡Bravo! La grandeza no se olvide, esa se trae en el alma. Y no es dar lo que recibes, es dar sin esperar nada. En San Pedro de la Nueva. Y he mirado la esperanza en el rostro de la gente, que se sentía olvidada. Las pruebas las que no se llevan. No la traen las palabras. Para ayudar hay que hacerlo y no quitarse con la ducana. Cambiar un camino encierro, que los que no tienen nada. A levantando a su pueblo, les da fe y les da confianza. Ayuda al necesitado, involucrando más gente. Ellos mandan los regalos, en la prueba que los tienen. Tengo mil corazones, así todo lo consigue. Cambiar la vida de muchos, de quien da y de quien recibe. Tanta historia en el olvido, y tanto necesitado. ¡Ánimo, Javier! ¡Ánimo, Javier! ¡Puro Sanfero! Tanta historia en el olvido, y tanto necesitado. Música Pero más haces el que quiere, que un buen comprobado, con un móvil en la mano, en la red el encontrado. Ayuda para su gente, para todos sus paisanos. Música A su gente y a su tierra Dios bendiga y los cosecha Y que sigan adelante En esa hermosa tarea Vamos a buscar el corrido Fabián Lameda, que bárbaro Ánimo, muchas felicidades Muchas felicidades Para la gente que viene dando bienvenidos Bienvenidos por acá pues esta noche Con el Lucero para ustedes Ocupa Sergio Lucero A la orden, otra más Ánimo ¿Quieres irte al pinto? Llamo al pinto Ok, vamos a complacer Que sigan por acá pues con mucho gusto ¡Opa pinto! Toma el yagusto Ahí va a su corrido Dice así Hoy va con dedicatoria A quien le faltaré ahora Es un gran personaje Es un gran personaje Cien por ciento de Sonora Como el tinto lo conoce Con Alberto Figuero En San Pedro de la cueva En San Pedro de la cueva A caballos de paseo Ha recorrido caminos Que no es un gran amor Que no necesitan cualquiera Enamorado es el pinto Y sigue dejando huella Hoy alegre y farraldero Hoy alegre y farraldero El trabajo no lo asusta El de la cueva El de la cueva El de la cueva El de la cueva Y sabe arar con la yulta Como todo buen ranchero Para aspirar a bajar madrugas Con Beto se hizo famoso Con sus frijoles graneados Con pavo y con mucha historia Que en la red se han publicado De San Pedro de la Cueva La Loma los ha apretado Se sienta y cinco en la espalda Y no lo asusta cualquiera Se divierte en una baranda Y hasta cuando va la leña A todos brinda su casa Con San Pedro de la Cueva La Bárbara bailamos el corrido Con Papito con mucho gusto Por acá pasa esta noche con Lucero Ánimo, otra más Ok Listo Con o para Jesús Lameda Que está también de cumpleaños Con mucho gusto Está de 54 añero el viejo Muchas felicidades para él Y para toda su familia A la una mini mañanitas Lisas y ánimo Con mucho gusto Para Jesús Lameda Para todos los cumpleaños Para acá esta noche Ok Con mucho gusto Hablamos con la música Viva por acá Es el corrido De María Talazón Con mucho gusto Estábamos pendientes con eso Y se lo mandamos inmediatamente Para acá con el cerdo Lisas Lisas y ánimo El talento y la belleza Combinaciones perfectas En San Pedro de la Cueva He mirado esa grandeza Sus pinturas humorales Se roban el corazón Son obras maestras Son obras de María Talazón Con amor Un colegrín en arbol En color de su creación Con pinceles muestra el arte La vida y su tradición Y a los sueños de color De color Obras llenas de mensaje Obras sellas con amor A su pueblo embellecido Al crear cada mural Alento reconocido A nivel internacional El museo Avelino Y la peña restaurar Ellos sirven de testigo Hasta artista visual Con mucho cariño Para María Talazón El saludito Las sencillas de la dama Le engrandece mucho más Los morales más sensuales Es vital felicidad Con colores embellece Y engrandece la amistad De su gente De su tierra De su pueblito natal Es símbolo de excelencia Y hay entusiasmo en colibrí Y del nezart de las flores Se alimenta al vivir La dulzura de la vida A la vez hace feliz Se va para ti María Bendito tu por venir Con mucho cariño Para la señora María Talazón Está socorrido por acá ¡Ánimo! Estamos con ustedes El lucero ¿Cómo no? Otra más Eso fue bien Eso fue bien ¡Ánimo! ¡Con hoy estamos con el retón! Otra más con el lucero Para ustedes Continuamos avanzando ¡Ánimo! Vamos a hablar Rosa Estamos en vivo Doctor Paul Muchas gracias Por todo Me agradezco No, la agradezco ¿Están bailando? ¿Le cumbia de las flores? ¡Se viene con el lucero Bendice así! ¡Ánimo! ¡Nueva! Ey! ¡Fuyn Fuyn 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 Música Este le hago mire de las flores Con mi miedo ser mis amores Este le hago mire de las flores Convienemos a mis amores 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!